¿Qué pasa con Raúl Sánchez Vázquez? Y pueda reintegrarse a la vida productiva. Hoy está viviendo en la calle, de la caridad de algunas personas, pero eso no es suficiente porque esto solamente le permite sobrevivir. ¿Y qué hay de su salud? ¿Qué hay de este tema tan importante? ¿Qué acaso las instituciones de salud no tienen los recursos, no pueden solventar un gasto de este tipo? Yo digo, ojalá y a alguien se le mueva el corazón, se le muevan estas fibras sensibles y le dé la atención que necesita Raúl Sánchez Vázquez. Vamos a ver esta parte también de la entrevista, en donde sabe qué nos dice, que él espera poder recuperarse, espera poder volver a caminar para que toda esa gente que le ha llevado agua, un poco de comida, que le ha regalado una cobija, esa casa de campaña, él pueda un día poder reintegrarle toda esa ayuda que le han dado. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Hace cuánto tiempo llegó usted a Oaxaca? Tengo más o menos como unos 13 años. ¿13 años? Sí. ¿Y de qué trabajaba? Bueno, primero de albañil. De albañil tuve en varias partes, pero en varias partes no tuve la oportunidad de pagar seguro, porque eran trabajos eventuales. Tal vez aquí iba a una casa a hacer unos 10, 8 días, otros que, bueno, así sucesivamente me fui estando, ¿no? Y no vine solo yo, vinimos varios de allá, unos de Santo Domingo, otros de Lagunas. Y eso que nos venimos yo, fue el que me quedé, de todos los que venimos, porque varios más se van a cortar café para esta época de Diciente. A ellos les van mejor allá, dicen, cortando café. Entonces yo me quedé acá. ¿Usted se quedó acá? Sí. Oiga, ¿y ahorita cómo le hace, por ejemplo, para ir al baño, cómo le hace para alimentarse? Bueno, voy hacia allá a una panadería que está ahí, que ahí me... ¿Pero cómo se desplaza? ¿No tiene usted muletas? Me voy, me voy a arrastrar, no tenía, pero ahorita, gracias a una voluntad de una persona, ya me las trajo. Pero ahorita voy a tratar la manera de ver cómo las movilizo para poder, poder usarlas, porque ya me las trajeron. ¿Para bañarse, alimentarse? ¿Qué? Alimentos, gracias a Dios, ¿cómo se llama? Hay personas que me regalan un taco, o si me regalan una moneda, pues yo mando al Oxxo a comprar. Bueno, ahí venden unos frijones y otras cositas más que lo mando a comprar y así como me voy a mantener. Oiga, pero de verdad, ¿qué es urgente que reciba atención médica? La atención médica, les digo, la estoy a... la estoy... me la están dando, pero en el hospital civil. Pero vuelvo a repetirles. ¿Lo que falta es el dinero? ¿Cómo? ¿Lo que falta es dinero para que... El falta es dinero para comprar las placas. Para que ellos me terminen de elaborar todo el trabajo. Sí. Por eso es que yo me encuentro acá, porque han quedado una persona... Por lo menos anoche vino un amigo que me dijo que probablemente ahora venga el médico que supuestamente me va a donar la placa. ¿Ah, sí? Supuestamente, pero no sé si va a ser verdad o solamente... Pues esperemos que esto sea real. Nosotros también vamos a mover, a tratar de mover este buen corazón de la gente para que si alguien tiene esa posibilidad de apoyarnos, lo hagan, lo hagan de inmediato. Yo le agradecería bastante a usted de donde viene, como le digo, para ver si tengo la oportunidad o la suerte de que alguien me pueda donarme las placas. O que me... puede, con lo que sea su voluntad, de ayudarme para poderlas comprar, ¿no? Ya unas personas, como cuatro personas me han dado, pero no la cantidad suficiente, por lo menos. Sí, claro. Pero lo que tiene su voluntad, lo que ha sido de ellos, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo guardado acá y cuando tenga que ponerlos los pongo, porque los tengo anotados también en una libretita que llevo. Supuestamente, digo yo que, primeramente, Dios me ayude también a poder trabajar cuando lo sane y devolver la ayuda que me han dado, primeramente Dios. Y esa es mi idea, ¿no? No sé. Si después quisiera recompensarlos también por la ayuda que me están dando, lo máximo estar acá. Oiga, las inclemencias del tiempo, ¿las está sufriendo usted en este momento? ¿Mucha lluvia? ¿Mucho frío? Eh, mire, ahorita, ¿cómo se llama con la lluvia? No he tenido muchos problemas gracias a esta casita que me arreglaron con un grupo de aquí de Oaxaca. Que me la trajeron porque yo no la he comprado tampoco. Me la donaron, ¿no? Entonces, esta casita me está ayudando bastante. No he sufrido las tormentas. Ya he sufrido adentro de ahí, pero no me he mojado, ¿no? Y el frío. Gracias. Otra persona me la ha regalado. Una chamarra, ¿no? Un fetter, que se sirve, ¿no? Y no aguanto demasiado frío, ¿no? Así me la voy pasando desde acá. Como Dios diga y como sea mi suerte. ¿Eso es un hombre valiente? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 49 años. 49 años. Sí. Y primeramente, bueno, si Dios me permite seguir más adelante, gracias. Y aquí, primeramente Dios, digo yo, me voy a levantar. Gracias a la ayuda de las personas que habitan en este lugar. Y así sucesivamente, como le digo, voy pasándome acá. Es cierto que por rato sufro, pero por rato, bueno, es mi forma de mula de pensar, ¿no? Insolado. De que, desde que me muevo el pie, le digo, ¿será que no voy a volver a caminar? Y esa es la tristeza que me entra. Y ese es mi, bueno, mi deseo, volver a caminar, ¿no? Claro que va a volver a caminar. Va a ver que sí, con la ayuda de la gente que va a ver este programa, va a ver que va a usted a volver a caminar dentro de poco y ya no lo vamos a encontrar sentado aquí, va a ver. Bueno, me maravilla. Ve a ver que va a estar. Me agradezco. La agradezco bastante. Bueno, a ustedes, se preocuparon por venir, ¿no? Le quiero decir sumamente gracias. Le agradezco tanto, maestro, ¿no? ¿Qué le parece, auditorio, esta situación? De verdad que este hombre no debería estar ahí viviendo en estas condiciones. Son 6 mil pesos los que él necesita para comprar tornillos, férulas y algunos otros accesorios que le piden en el Hospital de Especialidades. De hecho, tiene cita abierta para que tan pronto tenga todo este material que le solicitan, él ingrese a cirugía, le acomoden este hueso, la tibia, le coloquen las placas, los clavos, lo que tengan que colocarle, lo enyesen y lo den de alta, esperando su recuperación y, por supuesto, su rehabilitación. Este es un proceso en el que de verdad podemos apoyarlo, podemos ayudarlo. Digo, si ya estamos en esta tónica, en esta sintonía de ayudar a los que lo necesitan, ¿por qué no lo hacemos con Raúl Sánchez Vázquez? Él está viviendo ahí a un costado del Infonavit, primero de mayo, en el módulo azul en concreto. Y me comentaba también algunas cosas, dice que la gente cuando lo empezó a ver ahí, pues pensaban que era una persona indigente, no es así, trataron de echarlo de este lugar, pero cuando se dieron cuenta de la realidad, cuando conocieron su caso, cuando vieron que la lesión que tiene es real y que le impidió llegar hasta el cuarto que él rentaba, pues ya lo empezaron a ayudar con estas cobijas, con estas chamarras y con esta casa de campaña. Podemos hacer todavía mucho más por Raúl Sánchez Vázquez. Si usted tiene este deseo y esta intención de ayudarlo, puede asistir directamente y entregarle este recurso. Él está juntando de poquito en poquito, espera reunir lo más pronto posible estos 6 mil pesos que necesita para poder operarse. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de este caso, el caso de Raúl Sánchez Vázquez. Vámonos, vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal!